Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Boxmove, son las 9 y 52, primero ponemos excusas a ustedes por transmitir, digamos, tenemos la transmisión a las 8 de la mañana, estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, ya saben ustedes, nuestra recomendación es, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand4. Les recuerdo también que el canal cumple 15 años y por ese motivo, pues la invitación es a que se suscriban al canal de YouTube para que vean contenido 24 horas que estará disponible solo para ustedes. Entonces, para hablar, hoy nuestro invitado acaba de llegar, doctor Rodrigo, bienvenido al canal Boxmove y a palabras más. Hola Beto, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en Boxmove y los quiero felicitar, tienen un canal muy bien jalado, muy bien organizado y para mí es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, doctor Rodrigo, quisiera yo empezar esta conversación con usted, porque pues usted es candidato a la alcaldía de Bogotá. Tengo que preguntarle por qué llegó tarde, ¿qué pasó? Estamos perdidos, más perdidos que el hijo Lindberg, un error de digitación. Pero que no vaya a pasar eso en la alcaldía, doctor Lara. No, no, yo soy puntual. Bueno, doctor Lara, eso esperamos, eso esperamos. Bueno, entramos en materia, doctor Rodrigo, y pues le quisiera empezar preguntando a usted, hay un, hay algo que me llamó la atención de su campaña y es que salió usted con el patimóvil, un poco el tema de Batman, decía usted con los Danieles, que su hijo es muy amante del tema de Batman. Muchachito le fascina a Batman, sí. Es su superhéroe favorito. Yo, yo digo y me pregunto lo siguiente y es, bueno, pero Batman no es político, incluso es millonario y hace otras cosas y digamos ayuda a la ciudad. ¿No cree usted que muchas veces los políticos se creen héroes y son más bien veleidosos y otras cosas? Es decir, ¿no cree usted más que uno puede ayudar de verdad a la ciudadanía no siendo o entrando en estos juegos políticos? Yo creo que eso es un símbolo. Bogotá es como ciudad gótica, está dominada totalmente por el crimen, pero esto es un asunto muy serio. Más allá, yo no creo que ningún político se pretenda a sí mismo un superhéroe. Yo no creo que ningún político caiga en un juego infantil en el fondo. Es un tema muy serio, es la seguridad de los bogotanos. Y esta ciudad está completamente dominada hoy por unos clanes, por unos grupos delincuenciales, son grupos delincuenciales organizados, son GDOs o Macroestructuras del Crimen, que nunca antes habían existido aquí en Bogotá. Usted siempre ha tenido bandas de ladrones, usted siempre tiene grupos de pequeñas pandillas, pero nunca Macroestructuras organizadas del Crimen. El sicariato ha crecido 52%. Eso significa que hay una actividad muy intensa por parte de grupos delincuenciales organizados por afianzar control territorial en diferentes localidades. Y eso pasa básicamente por crear fronteras artificiales dentro de las localidades y en esas fronteras artificiales someter a la gente, someterla a la ley del silencio. Y usted solamente somete a la ley del silencio a la población civil, imponiendo una ley de terror. Y el terror se impone mediante las muertes salvajes, desmembramientos de cadáveres que meten en una bolsa y dejan eso frente a un colegio, en un parque o en las zonas de comercio. Así logra usted producir tanto terror que la gente se censura a sí misma, se impone la ley del silencio. Y eso es lo que tenemos que romper. Esencialmente ese es el problema que existe en Bogotá. Y una vez ellos controlan a la gente, pues la extorsionan, la someten a su ley, la someten a la ley básicamente de la extorsión, de extraerles dinero. Nadie se atreve a sacar al delincuente que vende droga frente al parque, frente al colegio, y eso es lo que tenemos que romper. La gente que cree que está pidiendo en este momento a su alcalde, una alcaldesa como Claudia López, cruzada de brazos, echándole la culpa a todo el mundo por sus fracasos, o candidatos a la alcaldía tibios, o candidatos a la alcaldía delirantes que no conocen a Bogotá. Bogotá necesita una autoridad democrática, fuerte y clara, que en un año está entregando resultados y doblegando a los grupos delincuenciales. Pero ahí estuvo Claudia sentada diciéndonos que iba a ser la jefe de la policía, me acuerdo en aquel entonces hace cuatro años, ahí donde estuvo usted sentado, doctor Lara. ¿Qué es la diferencia usted? Porque es que uno de los políticos los escucha hablando, es decir, yo veía más o menos por partes, vi un poco el tema de la conversación que se estuvieron todos los candidatos con los Danieles. Todos hablan de seguridad y todos dicen vamos a hacer... Todos hablan de seguridad, pero lo importante yo creo que es que uno tiene que ver básicamente los precedentes, o sea, de cada candidato. Yo ya hice por Bogotá. Yo, por ejemplo, expedí la ley 2000 de 2019 que prohíbe el porto y el consumo de drogas en los parques, en los perímetros de los colegios. Hoy si hay una norma que permite sacar la droga de los parques, la droga de los colegios, de los polideportivos, es una ley que yo expedí. Entonces yo hablo con resultados. Yo saqué la ley de donación de órganos, yo saqué la ley que está aplicando el gobierno en este momento para los jóvenes deudores de créditos con el ICETEX, que es la cuota contingente al ingreso, es una ley mía. Yo vengo ya con resultados. Los demás vienen con discurso. Y la ley que prohíbe la droga en los parques y en los colegios es la ley que me permite recuperar a 125 colegios, que tienen hoy un entorno de violencia, de grupos delincuenciales, de criminalidad, y eso es básicamente lo que yo puedo decir y lo que yo puedo mostrar frente a mi trabajo anterior. Aquí no solamente discursivo. ¿Dónde está la inteligencia, digamos, de la policía? Seguimos en tema de seguridad. ¿Dónde cree usted que está la inteligencia de la policía? Usted habla muy, hay unas bandas identificadas, menciona usted, pero ¿dónde está la inteligencia de la policía ahora? Esa es una muy buena pregunta. Pregúntele al general Vargas. Pregúntele a Diego Molano. El general Vargas fue director de la policía hasta 2012. Antes fue director de la DIJIN. ¿Qué hizo? Usted no puede venir a ofrecer hoy lo que no fue capaz de dar cuando no tuvo la oportunidad de hacerlo. Lo mismo Diego Molano. ¿Qué hizo Diego Molano? ¿O qué hizo Carlos Fernando Galán cuando fue concejal? Él dice que ha trabajado 16 años por Bogotá. Sí, calentando una silla y cobrando un sueldo. Esos son los políticos que no queremos. Ustedes hacen generalmente la gran mayoría, ¿no? Sí. Más bien pocos resultados. Pocos resultados. A mí lo que me caracteriza son los resultados. La ley de donación de órganos, las leyes de ICTEX, la ley que prohíbe la droga en los parques, la ley que castiga a los malos hijos desheredándolos, las leyes que reformaron los acuerdos, la implementación de los acuerdos de paz. Todo eso es lo que a mí me caracteriza. Yo doy resultados. Son palpables, son leyes de la república, son grandes reformas. Doctor Rodrigo, una pregunta y es está, digamos, en la Cámara de Representantes que sacan votos en Bogotá, ¿cierto? Pero porque mucho se le indilga al Consejo de Bogotá, como los más responsables. Pero hay un tema de justicia. ¿Las responsables? Sí, pues digamos con las decisiones que se toman en Bogotá. Ah, tienen la responsabilidad. Tienen esa responsabilidad. Pero uno ve, por ejemplo, el tema de la justicia que acogen un ladrón y 24 horas después está libre. Pero pareciese que a nivel nacional, que se supone están los representantes de la Cámara por Bogotá, pareciese que se dedicaran a otras cosas y hundían a Bogotá. Ah, a ver, pues depende. Porque yo digo, es decir, el tema jurídico, porque es un tema jurídico, eso ya no es un tema. A ver, el representante, un representante a la Cámara y un senador en última representan a la nación entera. Su distrito de elección naturalmente es el departamento o la ciudad. Y hay unos que son vagos y hay unos que trabajan. Eso es como todo en la viña del señor. Usted tiene buenos periodistas y tiene periodistas irresponsables, tiene periodistas prepago y tiene periodistas con ética. Es un poco en todos los ámbitos donde usted encuentra lo mismo. Yo fui representante a la Cámara, yo que le dejé a Bogotá la ley que prohíbe la droga en los parques, en los perímetros de los colegios. Frené el transmilenio de Enrique Peñalosa por la séptima con una acción popular. Mis resultados hablan por mí mismo. Pregúntele a los demás, dígale qué han hecho, por ejemplo, Carlos Fernando Galán por Bogotá. Lleva 16 años sentado en una curul, devengando y cobrando un salario. ¿Qué ha hecho? Lo único que hizo fue dejarse nominar por parte de Claudia López, presidente del Consejo de Bogotá. Es decir, lo coptó cuando él tenía la obligación de hacer oposición. Dígame, ¿qué han hecho los demás para hacerle oposición a Claudia López? ¿Qué hizo el ministro de Defensa Diego Molano por Bogotá? Mire el estado de seguridad en que está esta ciudad. El hombre era el ministro de la Defensa Nacional hasta el 7 de agosto del año pasado. ¿Qué hizo? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los policías adicionales? ¿Qué hizo el señor Vargas, el de Vargas Lleras? Hoy un exgeneral que era director de la policía. ¿Dónde están los policías de Bogotá? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde han desarticulado esas bandas? Me toca a mí como próximo alcalde ir a hacer el trabajo que todos estos tipos no hicieron. Bueno, Rodrigo, otra pregunta. Un patrullero gana entre 1.800.000 más o menos. Ahorita le subieron, que creo que es el 14%, le subieron 256.000 pesos. Un general gana 22 millones de pesos. Le van a subir 3.127.000. ¿Usted cree que la fuerza pública, digamos, con esos salarios, vale más el celular que se está robando el bandido que lo que se está ganando un patrullero en la Policía Nacional? El problema no es arrancar recibiendo un salario 1.800.000 como patrullero. Ese es perfectamente el salario que puede recibir un muchacho egresado a la universidad. Puede recibir un patrullero. El problema es que ese patrullero se quede toda la vida recibiendo el mismo sueldo. Ese es el problema de fondo. El problema no es recibir 1.800.000. El promedio de salario de un egresado recién egresado es 1.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ser humano necesita una motivación. Sí, pero lo máximo que llegan a ganar son 3 millones... Por eso te digo, el problema no está en arrancar con 1.800.000, el problema está en la falta de capacidad de ascenso que tiene la policía y en el represamiento de los ascensos. Y eso creo que es un motivo que de pronto ya nadie quiere tampoco entrar a ser parte de las fuerzas militares o por lo menos de la policía, porque lo que le digo yo por lo menos la verdad yo no podría arriesgar la vida por ese sentido y ser tan comprometido con la institución, digo yo. Es decir, y ahí hay un tema de motivación, diría yo Rodrigo. Mira, si tú a cualquier funcionario público que no le permitas ascender, lo frustras. Todos necesitamos tener la expectativa de un mejor mañana. Todos necesitamos que se reconozcan nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Eso es un elemento inherente al ser humano. Si tú estancas al funcionario público, tú lo desmotivas. Si tú estancas al servidor público, haces que él pierda la fe y la mística en la nobleza de su actividad de servicio a la comunidad. Y como todos necesitan ascender, es cuando tú abres la puerta a la corrupción. Porque él necesita crecer y mejorar de alguna manera. Si no lo hace por la vía establecida, como debe ser, termina cogiendo el mal camino. Eso es terrible. Usted habla que acá se necesita es hacer y todo este tipo de cosas que usted dice que no han hecho los otros. Pero lamentablemente hay unas lógicas que son esos apoyos de la burocracia. ¿Qué tan fácil es competir cuando usted tiene candidatos que tienen el apoyo de la alcaldía o de la alcaldesa y de la administración como tal? A mí no me da miedo. Aquí hay un candidato que es el candidato del gobierno nacional que se llama Gustavo Bolívar. Él llega básicamente con una comparsa gigantesca. La comparsa del gobierno. Esos son presupuestos, ministros, funcionarios, congresistas detrás haciendo barra. Pero el que va a entrar al ring es él. En algún momento le toca entrar solo. Llega con comparsa y hacen ruido y lo empujan. Y van empujando y lo van metiendo y lo van metiendo. Luego llega otro con una comparsa, que es la comparsa de la alcaldesa Claudia López, Carlos Fernando Galán. Llega con todo el equipo, la burocracia, esos concejales que tienen de a seis mil puestos y les cobran a esos concejales, le cobran a la gente a sus recomendados la mitad del salario. Bueno, con eso, sinvergüenzas, con esas alcaldías locales llega el señor Carlos Fernando Galán, pero muy a su manera. En público, con un discurso impoluto y en privado, con el apoyo de toda esa herramienta. ¿Es decir, la administración de Claudia López está con Carlos Fernando? Me refiero a todos esos, Ferramenta me refiero a esos concejales bandidos. Claudia López, claro, está jugando con Carlos Fernando Galán. ¿Y cuáles son esos concejales bandidos? No, pues usted verá, ahorita no se preocupe, que son varios. Pero lo bueno es dar nombres, ¿no? ¿Para qué quiere? Para uno, pues a ver, pues se van a hacer elegir, hay que decirle a la gente. Pero usted es lo suficientemente inteligente para entender que si doy un nombre con una relación de bandido me gana una denuncia penal y no tengo tiempo ahorita para ir a un proceso penal. Pero la ciudadanía sí debería conocerlo. No se preocupe, que todo eso seguirá sabiendo en su momento. Pero si hay algunos concejales que están diciendo, acriticando la administración y les dieron puestos por todo. Hay unos muy buenos, hay unos muy buenos, hay gente muy buena en el consejo y hay unos que son unos bandidos. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? Bueno, pero ¿cuáles son entonces esos buenos, por lo menos? No, pero es que le hago a la ciudadanía para que sepa más o menos hacia dónde va. No, hay unos muy buenos, hay concejales sanos, hay concejales muy buenos. Es que a mí no me gusta entrar en el debate de nombres, me parece que hay cosas más importantes. No se preocupe, que todo eso lo vamos a destapar en su momento. Cuando lleguemos a la Galicia vamos a destapar toda esa corruptela de las alcaldías locales, toda esa corruptela del sistema de salud, todo eso lo vamos a destapar. Que Carlos Fernando haga campaña con todos ellos, mientras tanto, no importa. Pero ¿cómo va a ser? Claudia decía también muy a su discurso, esas bandidos, y entró a trabajar con el cambio radical, entró a trabajar con el Partido Liberal. Ella está trabajando con Carlos Fernando, yo no sé, pues que pregúntale a ella y pregúntale a su candidato. Pero vuelvo y le digo, entonces ¿cómo va a gobernar si con todos esos bandidos que usted dice son los que tienen que empezar a trabajar cuando se haga elegir o si usted es el próximo alcalde de Bogotá? Porque hay unas cosas que sí comparto con usted, pero ya más adelante se las digo. Usted tiene que armar una mayoría y usted es el que pone las reglas, punto. Eso depende de cada cual. Si usted se deja doblegar de los comerciales, se dejó doblegar, ella se dejó doblegar. Yo no me dejó doblegar, punto. Bueno, paso a lo siguiente porque sé que tenemos poco tiempo y es el tema del metro de Bogotá, que en eso estoy totalmente de acuerdo con usted de que es el peor metro que le van a dejar a Bogotá y adicional el tema de todas las investigaciones que tiene la empresa que está haciendo el metro y que no ha entregado ni ciclen los planes de detalle. ¿Qué va a hacer usted con el metro de Bogotá? primero te cuento sobre eso. realmente la empresa entregó el 99% de los estudios de ingeniería de detalle. Pero lo que le corresponde a la alcaldía entregar, es decir, la compra de predios no los ha entregado. No los ha entregado. Entonces, el discurso es mal contado. Mal contado. Entonces, ¿qué hace la alcaldía? La alcaldía no ha hecho bien su tarea de comprar los predios. Como no ha comprado los predios, no recibe los estudios de ingeniería de detalle el 1% y ahí los tiene parados. La multa de 800 millones de pesos es pura carreta. Fue una multica de 80 millones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se busca hablando de desorcionar el discurso? Ese es un primer punto. No puedes tapar la ineficiencia de la alcaldía. Ese es un primer punto. Ahí ha incumplido la alcaldía. Bueno, segundo punto. Pues mire, ese es un dilema muy complejo porque es un metro con muchos defectos. Primero, es un metro con estaciones cada kilómetro y medio. La densidad en Ciudad Bolívar, y en Bosa es de 300, 370 habitantes por hectárea. Es una densidad parecida a las ciudades de la India, Bombay, Calcuta. Eso significa que usted le va a meter un viaducto de 15 metros a una cantidad de gente. Usted ha ido a la avenida de Villavicencio. Es una avenida estrecha, al lado de viven familias, niños, abuelos. Les va a destruir la vida, les va a destruir su hogar, donde han crecido. A mí eso me da mucha tristeza. Siento mucha compasión por la insensibilidad de los que deciden en esta ciudad. Y luego va a ser un metro elevado en la Caracas y va a suprimir, suprimir los cuatro carriles viales, porque obviamente a Peñalosa se le ocurre que un metro necesita tener el Transmilenio al lado y pues el Transmilenio va a ocupar el espacio de las vías. ¿Y por qué necesita el Transmilenio de Peñalosa? Porque de manera muy perversa estableció que el metro tendría estaciones cada dos kilómetros en la Caracas. Cada dos kilómetros es una grosería. Eso es básicamente 20 cuadras y yo no conozco un solo metro en el mundo que tenga estaciones cada dos kilómetros. Todos los metros en el intramuros de una ciudad tienen estaciones cada 600, 700 metros. Pues la línea B de Medellín que entra en Medellín tiene estaciones cada 700 metros. La línea 1 del metro de Medellín que es intermunicipal que eso es todo el Valle de Aburrá tiene estaciones cada kilómetro. En la Caracas es cada dos. Usted vaya a París, Madrid, Santiago, a cualquier ciudad y usted no encuentra un metro con estaciones cada dos kilómetros. Pero como el negocio del Transmilenio es lo que motiva la toma de decisión de tanto mercachifle y politiquero mercachifle pues hermano ahí hicieron esas estaciones. Ese es un problema. A ver, entonces dirán entonces yo quiero no quiero hacer el metro. No, esa obra no se puede parar. Esa obra ya arrancó y tiene que seguir. Sería una irresponsabilidad infinita y un costo muy grande en términos de demandas y perjuicios para la ciudad. La pregunta es qué hacer con la Caracas que es lo que plantea el gobierno. Entonces digo bueno, ¿cuánto cuesta soterrar eso? No, que 17 billones. O sea, si me costara dos yo lo entierro pero 17 billones yo no lo puedo pagar. Entonces yo digo miren, déjenme, yo mitigo los efectos de esa línea mala, déjenme los 17 billones señores del gobierno nacional y yo cojo los 3 billones del grotesco y disparatado Transmilenio Verde de la Carrera Séptima que va a suprimir dos carriles vehiculares en la ciudad más congestionada del mundo. Si usted suma los cuatro carriles de la Caracas más los dos carriles de la Séptima usted está suprimiendo seis carriles de avenidas en la ciudad más congestionada del mundo. Yo no entiendo dónde pueden concebir semejante estupidez y le quieren enterrar 3 billones de pesos que son 30 millones de dólares por kilómetro para tirarse la vida de la gente que vive en el Oriental eso sí, para meter el negocio en los buses. Mira, aquí hay 4, 5, 6 personas 4, 5, 6 estructuras de negocios y unos 4, 5, 6 politiqueros mercachifles que se han enriquecido de manera descomunal. ¿Y quiénes son? Descomunal. ¿Pero y quiénes son? Descomunal con el negocio de los buses. Pues simple, cuando usted hace un kilómetro básicamente de buses de línea de metro los rieles le duran 200 años. Cuando usted hace losas las losas se fracturan entre sí. Usted tiene que arreglarlas cada dos años. ¿Quién vende el cemento? ¿Y quién arregla las losas? Averíguelo. Cuando usted después compra un tren y ese tren dura 50 años, el tren de Medellín tiene 30 años, 30 años tiene el metro de Medellín y le aguanta a usted perfectamente unos 20, 25 años más. El mismo tren. Mientras que si usted mete buses en lugar de metro tiene que comprar buses. Los buses después de 7 años hay que cogerlos y tirarlos a la caneca. El mantenimiento de un tren de un tren es más económico que un bus. Pero por Dios un millón de veces. Yo pregunto. Un millón de veces. Primero el tren pues usted le dura 50 años el bus le dura 7 años. Alguien vende los buses. Alguien vende esos buses. Hay gente que es vocera y representante de las marcas de esos buses. Y cada 7 años ese señor perdóname la expresión rascándose el ombligo le llueven billones de pesos de venta de buses. Luego una rueda de un tren. ¿Cuánto te dura una rueda de un tren? Es metálica. Te dura años. La llanta ¿cuánto te dura? Tres meses. Es un mastón de 70 toneladas. De acuerdo. Alguien tiene el negocio de las llantas pero no solo ese. Alguien recicla esas llantas y luego se las vende al distrito para hacer canchas sintéticas. Alguien tiene ese negocio. Alguien tiene el negocio del SOAT de los buses. ¿El metro? ¿Qué SOAT? Alguien tiene el negocio de la gasolina. ¿Cuánto cuesta desplazar? Es decir, los buses sirven para desplazamientos cortos por el costo del carbón. Es por el costo de la gasolina. El metro y los trenes para desplazamientos largos. Porque pues desplazar metro con electricidad cuesta mucho menos que buses. Son negocios derivados gigantescos que le han tenido que meter en la cabeza a la gente y al pueblo de esta pobre ciudad que aquí no se pueden hacer metros. ¿Quiénes no pueden hacer metros? Pero digamos que la elección de Claudia López era efectivamente que la ciudad había elegido metros y no más Transmilenio. Evidentemente... Ella lo hizo de manera oportunista. Ok, pues yo le vengo a decir el único que ha logrado frenar una troncal de Transmilenio en este país soy yo. ¿Por qué? Porque yo frené el Transmilenio a la séptima. Yo lo tumbé con mi acción popular. El mismo que Claudia estaba peleando... Pero ella lo peleó de boca para afuera. Yo lo tumbé con mi acción popular. ¿Es decir que ella no fue la que lo echó para atrás? Obviamente que no porque ella encontró suspendido. Si yo no lo tumbo y no suspendo la licitación peñalosa lo adjudica antes de irse. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que está cansada de tanta politiquería y tanta vaina porque digamos la casta política Rodrigo se ha enriquecido con la política? Usted lo acaba de decir. ¿Alguien tiene el negocio y no de dónde? Sí. Angélica Lozano también con su cuñado. Ahí hay cosas de prensa. El presidente hoy antes alcalde y su familia los cuñados hay un artículo en semana de Daniel Coronel que habla de los negocios de los cuñados de Petro cuando fue alcalde de Samuel ni qué decirse pero han hecho son un negocio de la política. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía o cómo volvemos a que la ciudadanía vuelva a creer en los discursos políticos? Es que no es un tema de política o no político. Usted no puede diabolizar permanentemente la política. La gente no puede renunciar a la participación política. Usted no puede hacer un discurso de que los políticos de los políticos de los políticos mire no usted no nunca diabolice la democracia porque la única forma como los ciudadanos libres pueden hacer pero usted es el que habla de gótica yo no pueden hacer valer sus derechos pero usted es el que habla de gótica yo no eso es una ciudad caótica no diabolice no diabolice la política no diabolice la democracia y eso es un consejo que yo le doy a todo el mundo la política es como todo ámbito de la sociedad hay unas tensiones entre el bien y el mal está lo más elevado de la condición humana y lo más bajo de la condición humana hay gente excepcional y hay gente muy perversa pero es una lucha permanente mantener y sostener una democracia al servicio de la comunidad y de la gente es una lucha la política en sí es una lucha el ejercicio político es una lucha si tú metes todo en un mismo paquete tú haces que la gente se aparte y se desinterese totalmente de la democracia y mire lo que pasa aquí ha habido gente buena mi papá lo asesinaron por ser un hombre bueno por ser un hombre honrado él sabía que lo iban a matar y era un actor político y nunca se avergonzó de ser un actor político y lo mataron de 37 años entonces no metas a todos los políticos en un mismo paquete usted que habla de su padre claro y yo creo que eso es una generación de oro que tenía pantalones pero bueno simplemente lo que quiero decir y no quiero hablar de mi padre simplemente no quisiera hablar de mi padre simplemente lo que te quiero decir es que no metas todo en un mismo paquete porque eso no le hace bien al debate democrático yo creo que mirar caso por caso y separar los resultados de unos y separar los resultados de otros aquí ha habido políticos con fundaciones como los hermanos Galán tiene una fundación y se enriquece en un plato del estado yo no necesito fundaciones yo trabajo con mi trabajo yo soy abogado me va muy bien como abogado tengo una fintech valorada en una buena valoración yo llevo mi trabajo por fuera perfectamente entonces ¿quién le está ayudando a financiar la campaña Rodrigo? pues aportes de gente común y corriente y eso está debidamente reportado hay empresas y gran parte son aportes míos propios porque yo trabajo no, era simplemente porque usted habla de todos estos temas y la gente pues debe saber porque es que hay una cosa usted dice no diabolicemos pues que no hay una cultura simplemente no metas todo en un mismo paquete porque no es una forma sofisticada de abordar los problemas pero no hay una cultura política sino se aprovecha la gente es mucho más inteligente lo que piensan o piensan las personas la gente es mucho más inteligente mucho sofisticada para entender de manera elaborada los problemas de una sociedad bueno yo quiero agradecer no sé si ya me estaban haciendo señales acá ¿por qué nos vamos ya? productor está muy amañado 5 o 10 minutos más podemos productor ordenos esa chanfa bueno allá parece que bueno Beto cuente a ver ¿qué más? estamos que salió el tema por ejemplo de las autodefensas gaitanistas de Colombia ayer en Suba y usted dice bueno está pasando todo este tema el tema de movilidad no estamos viendo obras por todo lado pero no estamos viendo trabajadores en ellas es decir se están abriendo frentes de obra pero los empapelan y ya pero los empapelan y ya es decir ahí usted que va a poner esto 24 horas Beto el tema de una obra es simplemente supervisión yo conozco bien por mi actividad particular de abogado eso se llama supervisión entonces lo que hacen los distritos es supervisar la obra pero tú la supervisas aprietas o no haces nada mira cuando tú tienes unas troncales de esas espantosas que están haciendo por todas partes si ves la obra parada tú simplemente ¿qué haces? le abres 1, 2, 3, 4 y 5 sancionatorios a esa empresa la empresa empieza a temblar del miedo porque con 3 sancionatorios 3 condenas por sancionatorios contractuales tú inhabilitas a la empresa entonces tú lo que haces básicamente tú tienes como si me permite esa expresión ponerle una pistola nacional contratista si se la pones 4, 5, 6 sancionatorios y yo mismo como alcalde pásenme los expedientes yo reviso pongo un asesor me hace seguimiento a los expedientes de la supervisión del miedo a ver que si es que me van a mamar gallo tú sigues después de 5, 6 el contratista se muere del susto y se arrodilla no me vayas a sancionar porque me mata la empresa yo no te quiero sancionar esto es remedial pero termíname la obra hazla construyela rápido porque es decir no se puede usar Rodrigo por ejemplo el tema de contratar dos empresas es decir porque solo una y se demore tanto tiempo es decir yo lo digo es porque cuando se creó el tren en los Estados Unidos que iba a unir el norte con el sur de Estados Unidos fueron dos empresas y se le pagaba por kilómetro lo que iban haciendo y la que más construyera pues se le iba pagando más entonces ahí había como una competencia pero acá yo creo que solamente una persona o una empresa es la que asume el contrato y puede pasar y no pasa nada lo que usted dice bueno vamos a ponernos en cintura y vamos a hacer esto pero no hay la posibilidad o no hay esa figura en donde puedan asumir dos bueno dos empresas o dos para que rindan más las cosas y se le paga es por hacer y no por lo que yo lo que yo he observado en la modalidad contractual por ejemplo de la 3 y de la 7 es que otorgan es por por tramos hay un problema que yo tengo que reconocer y es que el costo del dinero ha encarecido muchísimas esas obras entonces cuál es el problema que han tenido en la 13 que contrataron esos poritos tú me entregas un hito y yo te pago el problema es que los tipos muchos están están ahogados porque han subido tanto las tasas de interés que ya no le dan sus modelos financieros y si son los modelos financieros con tasa de interés más bajita se les disparó el costo del dinero y eso es un costo del 10-15% se les come la utilidad ese es un problema que hay que reconocer luego están ya las obras de valorización esos sí son unos bandidos y unos sinvergüenzas porque esos son tipos de obra pública con los que se les paga anticipo son simplemente unos delincuentes y de ahí no hay excusa esos ya son contratos que fueron adjudicados a dedo por mucha alcaldía local por una cantidad de politiqueros y eso es una vulgaridad porque mientras están hoy embargando a la gente porque no ha pagado la valorización esas obras están tiradas y se las han robado eso sí es de hecho eso hay que castigarlo con muchísima severidad y ese es el problema de las alcaldías locales yo eso lo voy a poner en cintura yo voy a poner en cintura la contratación de esas alcaldías locales del demonio en donde una cantidad de politiqueros se están despachando esos contratos yo voy a estar muy encima bueno yo fui presidente de la cámara mucho antes de que existieran los pliegos tipo yo los apliqué yo apliqué antes de que la ley me obligara a los pliegos tipo entonces yo sé hacerlo mire esa es mi especialidad y yo de eso pueden estar muy tranquilos los bogotanos de que todo eso lo vamos a apretar va a apretar usted a Codenza y se lo voy a decir por lo siguiente ellos tenían el cambio de la luz o bueno el tema de la luz que eran de sodio a LED pero en barrios como el Rincón Bilbao barrios en donde las fueron a cambiar cambiaron fue solamente quitaron las dos de sodio que eran de un lado al otro lado cierto y dejaron solo una de LED que no alumbra es decir ¿quién está haciendo vigilancia de eso? no sabía eso no sabía no sabía me interesa mucho eso que usted me dice porque nadie le había puesto el ojo a eso y nadie le pone y nadie le pone el ojo a Codenza que básicamente tiene como una especie de monopolio sobre la ciudad y no entiendo el otro día leí a Enrique Peñal yo soy muy crítico de Peñalosa por el tema de los buses pero en otras cosas él tiene razón es decir no tiene en esto que ser objetivo yo soy crítico de Peñalosa con los buses pero hay cosas que le hace bien los colegios le salen bien los parques le salen bien y él decía el otro día ¿cómo es posible que no hayan enterrado no hayan enterrado los cables los señores de Codenza? claro cuando usted tiene un monopolio usted captura un servicio público los servicios públicos son del Estado o de las ciudades y usted puede básicamente externalizar su prestación o prestarlo directamente son dos formas válidas pero a veces cuando llega un privado y captura ese servicio público se vuelve casi que el regulador del regulado el regulador controla al regulador que es el dueño básicamente del servicio público y a mí me parece que eso es lo que pasa con el sistema de transporte público Transmilenio eso es lo que pasa con las basuras y eso es lo que pasa también con el sistema de energía de Codenza mire yo soy un tipo práctico como decía Deng Xiaoping a mí no me importa si el gato es gris o es negro mientras que cace ratones ahora lo que yo sí necesito es que estos señores que tienen esos servicios públicos son privados me lo prestan divinamente y eso que se necesita de mucha voluntad del alcalde y de una capacidad real de supervisar y regular pues Rodrigo yo lo invito para que vaya y haga el recorrido en la noche en esos barrios ¿cuáles son? Rencón, Bilbao Rencón, Bilbao hacia abajo de la zona de Suba en donde están cambiando esas bombillas que son de sodio pusieron solo una obviamente eso quedó más oscuro y pueden ser LED y todo lo que quieran pero mira acuérdense que yo para mí la recuperación del espacio público es todo por eso la ley que prohíbe la droga en parques colegios perímetros es una ley muy importante porque mientras que yo recuperé espacio público saque básicamente de lo que está ligado al crimen del narcotráfico en las calles en los parques pues yo saco al bandido y el muchacho yo no sé yo soy liberal el que quiera consumir adulto mayor lo haga pero me respeta donde hay niños una protección básica de los niños y la protección básica de convivencia bueno Rodrigo muchísimas gracias por haber venido palabras más acá al canal cuando me vuelvo a invitar pues miremos cuando podemos volver a esperemos estamos tratando a ver si logramos la financiación para un debate con los candidatos vamos a ver si podemos tenerlos a algunos de ustedes muchas gracias y espero no les siga llegando tarde y que le mejor dicho alistar bien las agendas doctor tenemos un problema de direcciones bueno ojo con eso ojo con eso doctor Rodrigo muchísimas gracias Beto a usted la satisfacción de estar con ustedes me encantan me encantan los debates picantes me encanta la controversia invíteme más que me encantó conversar con usted muchísimas gracias doctor Rodrigo y a todos los que se conectaron a esta entrevista muchísimas gracias ya saben nos pueden seguir en arroba canalboxmove arroba palabras más también pueden seguir en arroba Beto Díaz B a Fernando Kumaco muchas gracias y a nuestro director no te oímos la música la próxima vez chao pues chao